Desde el municipio, esta noche, tendrán la responsabilidad central de contar las personas que vayan ocupando cada sector de la cancha. Cuando se llegue al límite en cuanto al aforo, se dará aviso para que se corte el ingreso. Hay una muy buena medida que tomaron en este sentido los dirigentes de Colón, es de la no venta de entrada a populares, entendiendo que voy a dar la respuesta a los socios, se vendían, sí creo que tengo entendido, tickets para plateas. Entonces, tiene que ver con la responsabilidad diferencial y responsabilidad de todos los que tenemos que ver en un operativo. Nosotros, desde nuestra responsabilidad, que no es menor, tiene que ver el control desde afuera del estadio, tiene que ver en especial también, me refiero a lo que es netamente municipal, el expendio de bebida, el tránsito, pero también es nuestra principal responsabilidad, tiene que ver contar la gente que ingresan al estadio y en caso que alguna de las tribunas llegara a ese 50%, alertar al Ministerio de Seguridad y a la policía para que ellos determinen qué van a hacer. Lo ideal sería redireccionar a la gente para aquellos lugares en el estadio donde todavía hay lugar. Los inspectores municipales se suman a alrededor de 400 policías que estarán custodiando el ingreso a la cancha. Se pide por favor a los hinchas, ir con tiempo, porque será un operativo especial en tiempos de pandemia. Según lo que nos mostraron en la reunión operativa de días pasados, no va a diferir mucho de los operativos de cancha que se veían previamente, porque para lo que la gente común que va a la cancha, que generalmente son los mismos, pero para aquellas personas nuevas, estamos hablando de tres o cuatro cuadras, empiezan los primeros trenes, los primeros cortes de calles y es directamente ahí donde se cuenta que empieza el operativo. ¿Cuándo se recomienda a la gente que vaya? ¿Por qué va a ser una entrada diferente a otras veces de la cancha que quizás están acostumbrados a llegar sobre la hora? Tiene que ver con la connotación de Colón que ha sido campeón, tiene que ver con la connotación de tanto tiempo sin fútbol y la abstinencia de fútbol, las ganas de la gente de volver al fútbol, pero es un operativo que yo entiendo que es el adecuado, que se inicia con tres horas de antelación al partido, que las puertas del estadio nos informaron de seguridad que van a estar abiertas dos con dos horas de antelación al partido, que son tiempos muy pronunciables, la verdad que estimo que, al menos por la experiencia que uno ha adquirido, que es un operativo acorde a las circunstancias, pero como siempre también, y aprovechando el espacio, recordarle a la gente y recomendarle que aquel que pueda que vaya más temprano, porque la costumbre que tiene la gente con el fútbol en especial es llegar sobre la hora y no hay operativo que aguante tanta cantidad de gente.